Bienvenidos a este vídeo sobre cómo determinar correctamente el tipo de piel de la cara en casa. Saber qué tipo de piel tienes es esencial para poder elegir los productos adecuados para cuidarla y mantenerla saludable. Aunque la mayoría de nosotros ya tenemos una idea general de si nuestra piel es seca, grasa o mixta, puede ser difícil determinar exactamente qué tipo de piel tenemos y qué necesidades específicas tiene. En este vídeo, te enseñaremos algunos métodos simples y efectivos para determinar tu tipo de piel en casa, para que puedas elegir los productos adecuados para mantener tu piel radiante y saludable. Descripción de los diferentes tipos de piel. Piel normal. La piel normal es equilibrada, con una textura suave y sin áreas grasas ni secas notables. Tiene una apariencia saludable y luminosa, con poros pequeños y sin imperfecciones notables. Piel seca. La piel seca carece de humedad y aceites naturales, lo que puede causar una apariencia áspera, descamación y tirantez. Puede tener poros pequeños y una tendencia a envejecer prematuramente debido a la falta de hidratación. Piel grasa. La piel grasa tiene una apariencia brillante debido a la producción excesiva de sebo por las glándulas sebaceas. Los poros son visibles y la piel puede ser propensa a las imperfecciones y el acné. Piel mixta. La piel mixta es una combinación de piel seca y grasa, con áreas grasas en la zona T, frente, nariz y barbilla, y áreas secas en el resto de la cara. Los poros pueden ser más grandes en la zona T y pequeños en otras áreas. Piel sensible. La piel sensible es propensa a la irritación y enrojecimiento debido a su delicadeza y reacción a ciertos ingredientes. Puede tener una apariencia seca y con picor, y ser propensa a la dermatitis y el acné. Cómo el tipo de piel afecta la elección de productos para el cuidado de la piel. El tipo de piel es un factor importante a tener en cuenta al elegir los productos para el cuidado de la piel. Cada tipo de piel tiene diferentes necesidades, y requiere diferentes ingredientes y formulaciones para mantener su equilibrio natural. Al elegir los productos adecuados para tu tipo de piel, puedes asegurarte de mantener una piel saludable y evitar problemas como el acné, la sequedad o la sensibilidad. Por ejemplo, si tienes la piel seca, es importante buscar productos hidratantes y suaves que ayuden a restaurar la humedad natural de la piel. Busca productos con ingredientes como ácido hialurónico, glicerina o aceites naturales para ayudar a hidratar la piel. Si tienes la piel grasa, es importante buscar productos que controlen la producción de sebo y ayuden a reducir los poros. Busca productos con ingredientes como ácido salicílico o arcilla para ayudar a limpiar los poros, y reducir la apariencia de la piel grasosa. Si tienes la piel sensible, es importante buscar productos suaves y sin fragancias para evitar la irritación. Busca productos con ingredientes calmantes como la avena o la manzanilla para ayudar a reducir la inflamación y la irritación. Hay varios métodos para determinar el tipo de piel en casa. Estos son algunos de los más comunes. Observación visual La observación visual es el método más simple, y común para determinar el tipo de piel. Lávate la cara con un limpiador suave, y observa tu piel en un espejo con buena iluminación. Si tu piel tiene una apariencia equilibrada y sin imperfecciones notables, es probable que tengas piel normal. Si tu piel parece seca y áspera, es probable que tengas piel seca. Si tu piel se ve brillante y propensa a las imperfecciones, es probable que tengas piel grasa. Si tu piel tiene áreas grasas en la zona T, y áreas secas en otras partes del rostro, es probable que tengas piel mixta. Prueba del papel secante La prueba del papel secante es un método para determinar la cantidad de aceite que produce tu piel. Coloca un papel secante en diferentes áreas de tu rostro y déjalo allí durante unos segundos. Luego, retira el papel y observa la cantidad de aceite que se ha transferido. Si hay una cantidad significativa de aceite en el papel, es probable que tengas piel grasa. Si hay muy poco o ningún aceite, es probable que tengas piel seca. Prueba del toque La prueba del toque implica tocar tu piel para determinar su textura y firmeza. Toca diferentes áreas de tu rostro con los dedos limpios y observa cómo se siente tu piel. Si tu piel se siente suave y tersa, es probable que tengas piel normal o mixta. Si tu piel se siente áspera o escamosa, es probable que tengas piel seca. Si tu piel se siente grasosa o pegajosa, es probable que tengas piel grasa. Prueba del pH La prueba del pH implica usar una tira de pH para determinar el nivel de acidez de tu piel. Coloca la tira en diferentes áreas de tu rostro y observa el color que cambia. Si el color de la tira es amarillo o verde claro, es probable que tengas piel normal. Si el color es naranja o rojo, es probable que tengas piel seca. Si el color es azul o verde oscuro, es probable que tengas piel grasa. Si el color es una combinación de estos tonos, es probable que tengas piel mixta. Consejos para el cuidado de la piel según el tipo El cuidado de la piel es esencial para mantener una piel saludable y radiante. Aquí te dejamos algunos consejos para cuidar tu piel según tu tipo de piel. Piel normal Si tienes piel normal, el cuidado debe centrarse en mantener el equilibrio y la hidratación de la piel. Utiliza un limpiador suave dos veces al día para eliminar la suciedad y los residuos de la piel. Aplica una crema hidratante ligera para mantener la piel hidratada. No es necesario usar productos especiales para el cuidado de la piel, ya que tu piel no tiene problemas notables. Piel seca Si tienes piel seca, necesitas productos que hidraten profundamente y ayuden a retener la humedad en la piel. Utiliza un limpiador suave sin alcohol para no resecar aún más la piel. Aplica una crema hidratante rica en ingredientes como aceites naturales, y ácido hialurónico para proporcionar la hidratación que tu piel necesita. Usa protector solar para proteger tu piel del sol y evitar que se seque aún más. Piel grasa Si tienes piel grasa, necesitas productos que controlen la producción de sebo y reduzcan el brillo. Utiliza un limpiador suave para eliminar la suciedad y el exceso de grasa. Utiliza una crema hidratante ligera sin aceites para mantener la piel hidratada sin agregar más grasa. Usa productos que contengan ácido salicílico o arcilla para reducir la apariencia de los poros y controlar el exceso de grasa. Piel mixta Si tienes piel mixta, necesitas productos que equilibren las diferentes áreas de tu piel. Utiliza un limpiador suave para eliminar la suciedad y los residuos de la piel. Aplica una crema hidratante ligera en las áreas secas y evita las áreas grasas. Utiliza productos que contengan ácido salicílico o arcilla en las áreas grasas para controlar el exceso de grasa. Piel sensible Si tienes piel sensible, necesitas productos suaves y sin fragancias para evitar la irritación. Utiliza un limpiador suave sin alcohol para no resecar aún más la piel. Aplica una crema hidratante suave con ingredientes calmantes como avena o manzanilla para reducir la inflamación y la irritación. Evita productos que contengan alcohol o fragancias fuertes, ya que pueden causar irritación en la piel. Aplica una crema hidratante suave con ingredientes calmantes como avena o manzanilla para reducir la suciedad y la suciedad y la suciedad.